muy bien a tus amiguitos a yo como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en nuestro querido de punto y o y bueno chicos hoy vamos a empezar otra vez desde el nemo vamos a esperar un poquito y el server ando un poquito regulín así que esperemos estoy en el servidor de norte américa 34 porque si no me equivoco 4 el 4 o algo realmente así que vamos para acá decidí jugar este poquito porque éste hace un si no me equivoco de esos animales no pueden comer unos pero un poquito de vida recuperar un poquito de vida es hora de escondernos un poquito y vámonos no vámonos aquí estamos escondiditos vamos a evolucionar a cangrejito puedes caminar así que vamos a hacerlo ahora que estamos por esta zona vamos a salir porque así podemos caminar no 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 fue una mala idea vamos para el agua vamos para el agua y a las profundidades bien 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 lo que quería comentarles que este fin de semana vamos a ver cómo vamos a coordinar los directos porque tengo unas cuantas cositas por hacer cosas personales que quiero atender y que quiero hacer este fin de semana pero me gustaría traer directos y que probablemente lo que hagamos sea hacer un directo el día sábado de perdón el día domingo mañana viernes o bueno hoy viernes mejor de un corte nada no sé si me pueden comer aún no me acuerdo si me puedo comer esto o no así que nos escondemos por aquí ya que sea lo que dios quiera tenemos 10.000 tenemos un muy corte escondemos vamos a evolucionar y ahora ahora envenenamos ahora la cosa se pone un poquito más un poquito más tensa una cosa quiero mencionar chicos qué he visto que no les ha gustado mucho lo de la serie de más de fec andrómeda una pena así que creo que no lo voy a subir al canal por los primeros dos vídeos no han tenido prácticamente ningún apoyo así que lo que voy a hacer es que quizás haga un directo de vez en cuando haciendo misiones secundarias y pasándome cositas así para por si a alguno le interesa verlo pues lo estaré haciendo el juego me está encantando yo lo estoy pasando ahora mismo y estoy encantado de la vida con el juego nos podemos esconder aquí si nos podemos esconder aquí hay un poquito de un poquitito de la que la partida pero no es tampoco es tan grave estamos ya vamos a vamos a comernos a este amiguito ok está bien también ya tiene perfecto vamos a recuperar un poquito de vida y vamos a ver si ya nos acercamos poco a poco 3000 solamente tres mil y pico para conseguir los que necesitamos de experiencia hay un poquito de lag en el server pero bueno es el es de los mejores hitos que van ahora mismo así que vamos a jugar un ratito aquí vamos a hacer el vídeo de hoy es porque es decir traer este juego otra vez viernes porque he estado muy viciado este juego pero muy viciado me estoy me está encantando montón esto es bueno pero tiene sus tiene sus situaciones también lo bueno es que podemos hacer lo que estoy haciendo ahora mismo que sería una limpieza total prácticamente una limpieza de todo el suelo eso es una mala idea amigo mío después de haber muerto sólo te digo eso cambiamos para el otro lado y lo arrastramos el mouse por aquí y ahora mismo estoy ni tocando mira puedo producir y sigo recolectando que es lo bueno siendo calamar no hay demasiado riesgo por el momento hay hay que trolazo no era un calam era un pulpo era un pulpo que se convirtió pero bueno no importa vamos a continuar no no ha pasado nada empezamos de anemurna y estamos ya prácticamente a nada oye 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 cuidado no sé si me lo comí creo que no vamos a una medusita y vamos y como medusita vamos a recuperar ahora para un poco vamos de ahí aquí está el barco no lo había visto todavía el barco genial y me voy a convertir en calamar otra vez si no te muevas durante tantos segundos blablabla perfecto lo que voy a hacer es ir a para acá y vamos a conseguir vamos a llegar hasta la zona de tierra que es una zona bastante poderosa ya sabemos que nos pueden trolear bastante así que hay que tener cuidado con la gente con los que veamos que si están parece que muy que son muy fáciles de matar quizás no sean tan fácil como parecen así que hay que tener mucho cuidado lo bueno del calamar es que prácticamente mira como limpia el suelo o sea mira como voy subiendo el nivel voy a cuidado no nos movemos estamos quietos bien la persona se fue así que vamos a dar una vueltita por aquí y continuamos nuestro camino hacemos la limpieza como se supone mira 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 30% falta nada 5000 ay 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 estás dormido vamos cuidado con la manta raya que la puedo liar mucho vamos a alejarnos del fondo por lo que veo hay bastante bastante pelea allá abajo así que vamos a evitar carlos problema vamos a quedar por aquí en esta zona bueno 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 somos palomillas así que bien 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 tenemos aquí nuestra palomilla y eso si no me equivoco es como un bono según lo que estuve viendo era como un bono o algo así para los que pudieran para los que salten una cosa muy extraña vamos para este lado que para este lado está la cosita buena ahora mismo no estoy ni en el top lo que tengo con 22 mil puntos nos falta un montón para llegar a otro así que que vamos a hacer pero vamos a lo que tenemos por aquí mira un cangrejito vamos a quitarle al cangrejo su fuente de alimento y el que quiera que venga vamos a jugar el cangrejo lo que quiero hacer es que venga un cangrejo porque un cangrejo debe tener un par de miles de puntos así que nos quedamos aquí en el árbol y no nos pueden ver si eso fue una orca una orca casi me come una orca casi me come en la copa de un árbol pero bueno este juego tiene mucho sentido vamos a continuar hacia estas dos islas de acá que me parece que por ahora pueden ser un poquito mejor vamos a dar una vuelta y tú vuela que esta zona parece mucho más concurrida ese es un problema serio mira este me saca un montón de puntos de experiencia que yo me voy a encargar de la parte de abajo y obviamente éste no quiere compartir y de hecho hay un montón así que vámonos a otra vamos a que suelte vamos a movernos por esta zona de acá ahora sí y vamos a usar esta isla ya está mira mira qué bien y tenemos la isla para nosotros completamente y vamos a avanzar un poquito más y todo te falta qué pasó ahí está conseguimos todo esto no no vengas para acá y vuela tú que es de su loco que me mata que me mata casi me mata no me acordaba que me hacía tanto daño que se yo pero qué pasa aquí madre mía que todo el mundo me ataca como no está aquí no me voy a mudar a otra isla con más gaviotas para defenderme porque es que si no ya vi lo que es es que intentan llegar ahí arriba qué hacen ocurre 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 que me matan es que tengo que volar más arriba de esto vamos a volar por encima la parte de arriba alto 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 para evitar porque mucho no 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 uf casi lo mato aquí tenemos comidita y que tenemos aquí cangrejito no es un cangrejito estamos a nada 8000 puntitos de experiencia para conseguir si nos comiéramos un cangrejo avanzaremos mucho más pero el cangrejo no quiere cooperar así que no hay más remedio que morir aquí 7000 eso es lo que conseguimos en prácticamente nada mira mira ahí arriba hay una pelea monstruosa yo no uh comidita no era mucho pero oye creo que eran como 2000 es bastante eh 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 amigo uh cuidado con el castor cuidado con el castor que le veo las intenciones exactamente uh cuidado 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 no 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 vámonos vamos a hacernos como el que nos fuimos para el otro lado ahí está uh tenemos el castor ahí cuidado 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 vamos a posar los piecitos para recargar el turbo en caso de que tengamos que huir rápidamente tenemos por aquí también un poquitito más de este castor viene para acá cuidado ahí está visco el pobre así que ok somos dos si tuviera si fuéramos más podríamos defendernos muchísimo más muchísimo mejor muchísimo más efectivamente porque los castores nos defendemos mucho eh los castores no pueden contra tanto me voy me voy me voy me voy a ir porque estoy a nada y la verdad es que sería un poco estúpido morir ahora de todas maneras lo vamos a dejar en la próxima evolución no sé no me acuerdo que era lo que viene ahora a ver a ver primero vamos a bajar por aquí y vamos a evolucionar de una vez vamos a nada 400 300 200 100 vuela vuela muévete 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 uh no 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 para abajo para abajo uy santo por la cabeza en el suelo y puedes comerte flappy dogs me puedo comer los flappy dogs así que mira les voy a enseñar lo que es lo de los flappy dogs que eso sería venir aquí le damos así y conseguimos un combo que nos sube bastante los puntos pero de equipo y conseguimos un flappy combo por 4 vamos aquí no 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 muévete muévete porque ya 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 basta de lo que estábamos haciendo vamos a movernos un poquito por la zona buena aquí es que se consiguen puntos de verdad lo bueno es que al arrastrar la cabeza yo lo hago casi casi mirando hacia abajo porque de todas maneras los tipos y me defiendo él es prácticamente la mejor manera de defenderme aquí abajo podría haber intentado atacarla pero no tengo ganas de matar a nadie por el momento así que vamos a hacer un poquito de limpieza por esta zona mucha gente olvida pasar por esta zona y es por eso que yo la uso porque mucha mucha gente se olvida de que aquí se acumulan en la parte de abajo en este cómo se llama esto en este borde citó en la orilla en la arena en el fondo hola eso que eso pensé estas son mis me lo comí me lo comí y aunque no estoy estoy a puntito de entrar al al bueno no puntito quien dice apuntito quien dice apuntó oye que te mueva y vámonos 1 yo me voy a quedar aquí tranquilito tú allá si quieres pelear yo no lo haría amigo hay un tiburón gigantesco por esta zona vamos a recuperar un poquito de diálogos y ahora se fue para allá vamos a nada de subir estamos a nada y vámonos a hacernos vamos a hacernos castor los gestores del vídeo en verdad intenta de la izquierda del mapa conoces por pasar de nivel ok y eso estuvo muy bien tenemos el castor puede comerse a el caso puede comerse prácticamente todos los animales pero bueno chicos lo vamos a dar por aquí me parece porque ya hemos explorado bastante llegamos a castor simplemente quería comentarle un poquito de que continuaremos ya ha pasado el fin de semana me lo acabo de comer es una pena pero bueno que pasado pasado el fin de semana volveremos al horario normal volveremos con el entorno ver con toda la serie esta semana tuve muchos también muchas cositas de la universidad no 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 me lleva al inframundo no no hoy inteligente no la hizo muy bien pero nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau